Va Messi, Messi al arco, ¡Gol! ¿Cuándo no? ¡Gol! El argentino, 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 el último, previo al Mundial, ¿cuándo no lo hace Lionel Andrés? Messi, señores y señores, minuto 41, para romper la monotonía, aparece el 10, el capitán, el nuestro, Messi, Argentina 2, Javayca 0, Luis Aleo. Bueno, estas son las cosas que pasan cuando tenés a Messi, el equipo había perdido brillo. Va Messi, Messi, ¡Gol! Claro, claro, claro. ¡Gol! ¡Lazo! Argentino, 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 claro que sí, había más. Lo hace Lionel Messi, señores y señores, minuto 44 de este segundo tiempo, te riendo, es una locura. La cara de los compañeros. Es una locura, junto al palo y adentro, Argentina 3, Javayca 0, doble.